...y otro palo Nacho Arce en ese tiro. Está Marietti ahí, en el área que cabecea muy bien, viene el centro, arriba hay un cabezazo, gol de ferro. Gol de ferro Díaz, Gabriel Díaz, tres minutos de la primera parte. Qué manera de arrancar el partido. Cuatro minutos, no llegó a cuatro minutos, tres minutos y medio, en el primer córner, la primera llegada por arriba, al gol. Nacho Arce indicando a sus jugadores, Alan Aguirre, Facundo Franchino, a los gritos desde atrás, buscando en estos últimos reglamentarios, seis minutos que quedan del partido. 39 del segundo tiempo, la Gloria lo pierde, la baja Vegetti, la cruza al facha, hay un cabezazo dentro del área. Franchino, pelota adentro, gol, gol. Gol. Gol.